Hemos venido escuchando en todo el estado de Colima la inequidad e injusticia que existe en las tarifas tanto del agua como del predial y hemos venido haciendo un compromiso certero para poder entrarle de lleno a revisar toda la legislación, la normatividad, pero también los procesos administrativos en los ayuntamientos para poder resolver de una vez por todas esa inequidad, tarifas tan altas que son realmente impagables. Entonces sí tenemos que entrarle de lleno, revisar tarifas de agua y del predial, bajarlas a niveles equitativos, pero por otro lado garantizar esquemas para que sí se paguen estas cuotas. Acciones administrativas, eficiencia en el cobro, pero también en la prestación de servicios municipales, todo será parte del esfuerzo para detonar este cambio y esta justicia en muchos sentidos para la ciudadanía. Queremos encaminar nuestros esfuerzos coordinados para lograr que durante durante nuestro nuestra responsabilidad en tres años y sobre todo en seis años de mi gobierno logremos gratuidad en la educación superior, educación universitaria. Son cinco instituciones de educación pública en el estado las que serán en principio el objeto de este esfuerzo, la Universidad de Colima, la Universidad Tecnológica de Manzanillo, el Tecnológico de Colima, el CONALEP y el LICENCO. Cinco instituciones de educación pública para las cuales vamos a buscar etiquetar presupuesto suficiente, 90 millones de pesos para que los alumnos no tengan que pagar una cuota de inscripción.